En las últimas horas, el presidente Luis Arce Catacora ha brindado su informe acerca de un balance de su gestión de gobierno. En este marco, el expresidente y líder del Movimiento al Socialismo Evo Morales ha calificado de rotundo fracaso la gestión de Arce y habla de jugosos negocios personales. El expresidente y líder del Movimiento al Socialismo Evo Morales calificó este miércoles como rotundo fracaso los primeros tres años de gestión de su otrora ministro de Economía y actual presidente del Estado, Luis Arce. El exmandatario agregó que el único responsable de la crisis económica, política, judicial y de seguridad es el gobierno, su gabinete y sus asesores que según su versión se han dedicado a otras tareas y no a cumplir con los requerimientos elementales que tiene el pueblo boliviano. Según Morales, en lugar de trabajar incansablemente para evitar que el pueblo boliviano sufra las consecuencias de la crisis económica, el gobierno está gastando su tiempo en mentir y pagar grandes sumas de dinero en propaganda política. Eso es lo que en la parte central señala Evo Morales con referencia al mensaje de Luis Arce Catacora.